Encontrar la sección de agregar o quitar programas en Windows 11 es muy fácil. Puede buscarlo en cuadro al efecto y listo. Pero si es tan vago que no le apetece ni escribir unas pocas letras puede crear un acceso directo para entrar a desinstalar programas y así entrar solo con clics de ratón. Veamos cómo, eh, por lo menos esta vez sí tendrá que escribir. En el buscador introduzca ms tan solo dos letras, no se queje. Luego me entrará a configuración del sistema. Entré ahora a la pestaña de herramientas. Muy bien, ahora tiene que ir a programas, es como la octava línea más o menos. Copie el comando seleccionado. Ya me puede cerrar esta ventana. Ahora clic derecho sobre el lugar donde quiera el acceso directo a quitar programas. Cree un acceso directo. Tiene que pegar lo que copiamos anteriormente. Aquí ponga el nombre que prefiera. Lo vio ya, aquí lo tiene, y obviamente lo puede mover a cualquier ubicación. En propiedades le puede cambiar el icono. Ahora no se olvide de apoyarme. Muchas gracias por la visita.